¡Fuerte al otro lado, Leo! ¡Ya, tírasela a Cael! ¡Tírasela a Cael! ¡Para la regina! ¡Por la orilla, Toño, conduce! ¡Y pase! ¡Más fuerte! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Avanza, Félix! ¡Avanza, Félix! ¡Corran! ¡Encara, Cael! ¡Encara! ¡No la sueltes! ¡Encara! ¡Zurda! ¡Pase! ¡Vale, pase! ¡Córala! ¡Córala! ¡Merequilco! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele! ¡Vaca! ¡Vaca! ¡ começo! ¡Dos! ¡Dos! ¡Mete, hermano! ¡Tien, coño! ¡Control! ¡Uno, dos! ¡Ven, ven, ven,associato! ¡Rápido! ¡Cardín, rápido! ¡Rápido! Gracias por ver el video